Hola a todos, los fichajes de Samu Costa y de Sergi Darder son ya una realidad, pero ¿cómo influyen? ¿Qué posición van a ocupar en el campo? ¿Cómo se va a manejar con ellos Javier Aguirre a partir de ahora? ¿En qué ubicación exacta colocamos a Sergi Darder como pivote, como media punta en un costado? Hoy lo debatiremos, esta noche a partir de las 10 y media, más o menos entre 10 y media a 11, con nuestra analista habitual, con el entrenador del Manacor, con Pep Barceló, para que nos dibuje sobre un terreno de juego cuál es la mejor ubicación para Sergi Darder y para Samu Costa. ¿Puede jugar Samu Costa al lado de Omar Mascarell? ¿Son incompatibles entre ellos? ¿Puede jugar más adelantado? ¿Cuáles son las virtudes de Sergi Darder? ¿Cuáles son sus defectos? ¿En qué gana el equipo? ¿En qué pierde? ¿Cómo se sustituye a Kangui Lee con los jugadores que hay ahora? Lo discutimos esta noche en nuestro canal con Pep Barceló. No os lo perdáis. Nos vemos luego.